En el marco del Festival Mundial de la Poesía, en el Palacio de Gobierno del Estado Lara, se estuvo realizando la presentación Trilogía y Remembranzas, donde se hizo un reconocimiento a tres artistas visuales. En una inauguración de una muestra pictórica que se hace en homenaje a tres maestros de la plástica. Esto dentro del marco del XVI Festival Mundial de la Poesía. Aquí, en esta sede, se han dado conversatorios, foros recitales poéticos. Hoy contamos con la presencia de dos poetas internacionales invitados, que nos complace, que conozcan el calor de la tierra de Lara, el hermano de Colombia, Daniel Montoya, y de Malí, Ismael. Vamos hoy en la tarde, a las 3 de la tarde, a Kibor, en la Casa de la Cultura del Maestro Ceballos. Allí vamos a hacer un foro recital poético con los dos poetas internacionales, más los invitados locales de Kibor, y un conversatorio sobre la poesía y revolución que dictará el doctor Ángel Velázquez. Este es un espacio para el encuentro. Tenemos tres programas culturales, Lara toca y canta, conversaciones de los jueves y Lara en pros y poesía. En esta presentación también estuvo un artista visual que vino desde Colombia y nos dijo sus impresiones. Yo me siento muy contento, muy agradecido por la hospitalidad que nos han mostrado, el cariño, el amor con que nos han recibido. Muy grato de hacer parte en este momento del homenaje que se le está rindiendo a los tres maestros, Joel, Pedro y Héctor, entonces creo que estamos muy agradecidos de hacernos compartícipes de este evento. A todas las personas que les interese el arte o a aquellos que quizá no les interese, que ojalá esta sea una oportunidad para poder acercarse, conocer y mirar todas las maravillas que hay en este momento acá. Cabe resaltar que estas actividades se estarán realizando las últimas dos semanas de cada mes en este Palacio de Gobierno del Estado Lara. En la cámara de José Enrique Aríbalo, reportó Luis Daniel Cambero, para El Impulso.